Mire esto, es también histórico, esta caída es diciembre por los que continúan manteniendo contratos con los trabajadores y ya de este es enero y mi proyección es que esto va para arriba. Vamos a llegar sin problema a 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Señor, llegamos a 21 millones 640 mil en diciembre, en noviembre, finales de noviembre. En diciembre se nos cayeron como 250, 300 mil y ya está de nuevo hacia arriba. Y este dato es importante, 271 mil 59 empleos, más que en febrero del 20, que fue la pandemia. Esto son puestos de trabajo, pero hay otra cosa, a ver, sobre el promedio de salario. El salario 14 mil 802 también va en aumento al mes promedio de los 21 mil 400 trabajadores. ¿Adelante? Ese ya no me gustó, porque ya nos desplazó el franco suizo. ¿Pero qué periodo es? 188 al 23, si estamos. Este es el peso, la apreciación. Desde que llegamos se ha apreciado el peso 7.5. Todos los demás se han depreciado, todas las demás monedas. Pero aquí ya el franco suizo ya. ¿Quién sabe? Ah, pero es 31 de enero. ¿No? Sí. A ver, pasa el otro. Ah, sí, este es aquí, 50 años. Hoy es jueves para tirar aceite. ¿Eh? Vamos a seguir, espérense. Es para el archivo de vanidades. Adelante. Inversión extranjera ahí también. Y va a llegar más. Adelante. Crecimiento también. Ya empezamos. Ya estamos como antes de la pandemia. Y nos quedan dos años. Si logramos crecer 3 por ciento como en el 22, 23 y 24, tendríamos un promedio en el sexenio, a pesar de la pandemia, de 1 por ciento de crecimiento. Con eso pienso que sería una hazaña. Porque miren esta caída. Esto no se había dado desde 1930. Y levantarnos de esto a la pandemia. Adelante. Bueno, esto es el crecimiento por países. Portugal 6.7, España 5.5. Le está yendo muy bien a España en lo económico. Me da gusto por el presidente Pedro Sánchez. Austria 4.7, nosotros tres, China tres. Eso nunca en años. Corea del Sur 2.6, 2.8, 2.6. Estados Unidos 2.1, Alemania 1.9, Italia 0.4. Ese es el crecimiento del año pasado, de las economías. y esta es inflación que estoy seguro que va a bajar para el próximo dato del Inegi, pero también, como es un asunto mundial, a ver si no está la gráfica siguiente de cómo estamos. Sí, Colombia, Chile, Rusia, Reino Unido, Alemania están arriba, luego nosotros, Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, lo que les decía de España, tienen crecimiento y poca inflación. es el país de Europa con menos inflación, España, en la actualidad. Bueno, ahí está el caso de Reino Unido y de Alemania con relación a España. Adelante. Esta es la composición de nuestra inflación alimentos. Y ahí estamos trabajando. Y nos están ayudando industriales y nos están ayudando las cadenas comerciales, pero son asuntos también estructurales, el que se abandonó mucho tiempo el campo, sobre todo la producción de básicos. Ya estamos trabajando en eso con mucha anticipación, ya empezamos a distribuir fertilizantes gratuitos. Vamos a tener mucho más producción de maíz, de frijol, de básicos este año. Ya desde el año pasado tenemos más producción, pero vamos a seguir creciendo en producción para la autosuficiencia alimentaria. Adelante. Estos son salarios, estos salarios son únicos y también se acuerdan cómo engañaban de que si aumentaba el salario se iba a incrementar de manera desproporcionada la inflación. Pura mentira, puro choro, mareador de los tecnócratas corruptos. Adelante. Esto es lo real. Lo que cuando entramos el salario alcanzaba para tres kilos 100 gramos de frijol, ahora alcanza para cinco kilos 100 gramos. En el caso del huevo para 3.2 kilos, ahora para 4.7 kilos. En el caso de la tortilla que se ha incrementado alcanzaba para 6.5 kilos y ahora alcanza para 10.1. Pero esto es lo que vale, porque puede aumentar el salario, pero si hay inflación no hay poder adquisitivo, suficiente. En esto es que estamos muy atentos. Adelante. Esta es la deuda, es la menor en el mismo periodo 2004, 2010, 2016 y 2022. en porcentaje de crecimiento. Síguele. Miren, cremendo el índice de la bolsa de valores. claro que ahí no es todo el pueblo, pero es un buen indicador. 31 por ciento más. Adelante. Las reservas, más de 200 mil millones de dólares. 15.7 de incremento en las reservas. Adelante. Lo del precio del petróleo de exportación nos ha ayudado. está en 68.66, pero llegó a estar a 100. Eso nos ayudó mucho para poder mantener los subsidios a los combustibles y controlar la inflación. Adelante. aquí está, miren, lo que les decía, en el gobierno de Felipe Calderón la gasolina aumentó 22.9 por ciento. con el licenciado Peña Nieto 42.8 y con nosotros ha habido una disminución del 7.3. Adelante. esta es la premium. Aumentó 5.7 con Calderón 46 por ciento con Peña y ha habido una reducción con nosotros de 5.2. Adelante. El diésel aumentó con Calderón 49.9 con Peña 48.6 y nosotros hemos bajado el diésel en 6.5 por ciento. Adelante. El gas bajó con Calderón 1.5 subió con Peña 28.9 y ha bajado con los otros 16.3. ¿Se acuerdan cómo aumentaba y aumentaba el precio del cilindro sobre todo para la gente más pobre que compra todavía los cilindros de 20 kilos de 30? pues esto ¿se acuerdan que teníamos un incremento y echamos a andar la estrategia del gas del bienestar y logramos también un acuerdo con los gaseros se portaron bien pues es el apoyo de todos adelante ¿mande? Ah sí entonces ahí vamos vamos bien